Mi nombre es Facundo Pesac, soy licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Robótica y trabajo en el Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Actualmente, entre otros proyectos, estoy trabajando en el desarrollo de Elementol, que es una plataforma todoterreno y la desarrollamos en conjunto entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Diseño Industrial. Nosotros nos encargamos de toda la parte de desarrollo de software y hardware y ellos hicieron todo el diseño y la construcción del prototipo. La idea del proyecto es que es íntegramente desarrollado con componentes nacionales. Todos los componentes utilizados para este prototipo fueron adquiridos en el país y, en particular, usamos la CIA, que es la Computadora Industrial Argentina, que fue una computadora desarrollada por gente de la Facultad de Ingeniería de la UBA también. Existen muchos casos donde podemos utilizar robots 4x4. Algunos, por ejemplo, son los que más nos gustan a nosotros, son para casos donde no puede acceder el hombre y uno necesita sí o sí mandar un robot. Pueden ser, por ejemplo, en un incendio, en una destrucción de algún edificio. Existen varios casos así de desastre donde uno prefiere mandar un robot y no poner en peligro una vida humana. O también pueden ser en casos más industriales, como, por ejemplo, dentro de una fábrica para mover objetos de manera repetida. También se utilizan mucho en paletizado, que uno tiene que mover pequeñas cargas, pero todo el día y durante mucho tiempo. Entonces, se utilizan para ayudar a los operarios en esta tarea. La idea de este robot es que llegue a la industria. Nuestro objetivo es que no sea un prototipo que quede en un laboratorio, sino que finalmente llegue a la industria. Que sirva para todas las aplicaciones que estaba contando antes y que, por ejemplo, si podemos llegar a evitar que se pongan en riesgo la vida de personas. Bueno, eso básicamente es nuestro objetivo. No que se quede en un laboratorio, sino que finalmente llegue a ser un producto y que se comercialice en el país. También nos interesa que no se, digo, de alguna forma poder reemplazar que se compren robots afuera del país por un monto mucho más grande que el que valen. Y nos gustaría que este país tenga producción nacional de robots, en particular de robots 4x4 o robots industriales que sirvan para la industria nacional.